Cholondrina, no te alcanzo a ver ni chaputín, échale sabor, mi parca solidera Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, eh, eh, eh Queremos ver las manos arriba, queremos ver las manos arriba, ya llegó mi Max La voz batancera, Maxes, eh, 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 échale mi Maxes ¡Ahora! ¡Venga pirata! ¡Pachujita Hidalgo! Venga, piratita Sí, señor Muchas gracias por todo, pirata Ahora Edgar Maridoso Tú eres el bueno, güey Bailarás, gozarás Al ritmo de este cumbión Sentirás De mi ritmo sabrosón Vamos ya Vamos a bailar Vaya, pa' acá Vaya, pa' acá Eh, eh Que suene Que suene la cumbia Pirata Maridoso Sonido Maxel Ahora Felipe Ángeles Que baila el Chaputín Que baila el Chaputín Nacho Londrina Sabroso Como dice, como dice Ahora Desobligados del barrio Felipe Ángeles Pirata Maridoso Dice Eh, 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 eh Pirata Bailarás, gozarás Arriba el Chaputín Estamos compartiendo el escenario Estamos a tres voces Ya nos acompaña El famoso S S, S, S A bailar el Chaputín Mira nomás Con esa canción nos damos en el Cusiva Para Alexis Lombard Para Jorges Allá para Rolita Para Martita Sánchez Ya nos acompaña Mira nomás Vaya Y ahí llegó el Becerro Todos los chicos locos Todos los chicos locos Son del barrio de las Torres Que ya están bailando Bailando Uno, dos y tres Un saludo para mis amores De la veinte de noviembre Para Quermán Para Vicky Para Héctor Armando Para Jax Y todos los de la veinte de noviembre La nena sonidera Allá Maca Venga el Tresabán Ándale mi Baxer Estamos compartiendo el escenario Pongan el sabor Hola Pachoquita Hidalgo Vi tu camión Vi tu camión pasar Y después una señal Brillará Vaya para los cocinios Toda la Felipe Ángeles Y vas a tocar Vaya para los sexy boys Ándale Ahora 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 ¡Favor! Hoy la voz va a dancer a Maxes El Pirata Y el Vanidoso Vaya salud para Ojos rojos Rojos y bien contentos Uno, dos y tres Vaya para el malaco Kiki Jordan Bailará Vaya para el bellaco Es mi mono Ángel Católico Y todo lo que faltaron Hoy no Toda la Santa Vida Bailará 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 Mira qué sabor Todos somos un solo barrio Sí Chicharrón Y los famosos cholos Sí Ahora Para mi compadre El famoso callejero Pirata Vanidoso Bailará 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 Felipe Ángeles Ahora Ahora No le muevas No le muevas No le muevas No le muevas Sonido de disilusión Ahora Sonido de disilusión Sonido de disilusión Nos vemos el 30 de diciembre Organización Casa Pachanga Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Sabor Para el maestro Chini Toda la gente de Pachuquilla Mira Grábalo Grábalo Somos un solo barrio Sabrosos Bien 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 Y amor Tirata Conca y amor Con sabor Y dice Ahora Salud para El peñón de los baños Venados de trasval Mañana posada Sonido de la conga Si señor Pirata Mátala Uno, dos y tres Con esa hija Baila Bailando Uno, dos y tres Dice que dice Uno, dos y tres Con eso A tres voces Pirata Max es vanidoso Para el famoso güero Yona Tóxica Para la Yoyis Y compadre el rato Fabroso Esta noche Toda la agrupación Sangre Norteña El Sebas Para el Santi ¿Cómo dice? Chínguele mi pirata Chínguele Bailarás Bailarás Gozarás Al ritmo De este cumbión Sentirla La gente Desde el sonido Max es sonido Pirata El vanidoso Ya estamos bailando Para allá con mis Hoy con pirata Mira nomás Bailando Bailando La voz matancera Ya está con nosotros Mi charme Piratero Desde Pachuquita La Bella Míralo más Pachuca Hidalgo Todos invitados Bailando Para mi ser pato Que estará presente Hala en la voz Allá en la colonia Del castillo 17, 17 Todos invitados Sonido la rosa Pachuca Mira nomás Ya llegamos Vamos Pa' allá Pa' acá Ya llegamos Un saludo Para el chucho Pa' la nena Ándale Mi box Pirata Estamos Compartiendo El escenario Sí señor Mira nomás Pa' allá Pa' acá Que me coné Taca 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 Uno Dos Y tres Con ese Ya llegó el callejero Piratero Bailando Ya están con nosotros En el cierro Hay una fiesta lavada Ya llegó la organización Más loca La organización Rodríguez Lora Para la Red Lini Para Paco El Checo El Pancho Para El Soja De Erika